No te asombres si te diga lo que fuiste Unicante con mi corazón El niño del mundo y los ojos nuevos Tantarte de salirte a otro amor Y pensar que te adoraba tientamente Y a tu lado por una vez en ti Dejaste a saltarte la vida Sin el beso de tu pecho me di Amor de mis amores de la vida que me hiciste Y a tu lado por una vez en ti Y a tu lado por una vez en ti Y a tu lado por una vez en ti Si te hagas, te crees, voy a cuidar que la gente de esto no se enterar. Que ganó todo suyo, que ganó mi suerte. Según la ley, que no digas el poquísimo. Pensaba que te agonaba fiel la mente, que a tu malo como nunca me sentí. Y en esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. A por de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no pago por formarme ni poderte contemplar. Que pagas casi a mí, un cariño tan sincero, aunque no te digas que no te hable nunca más. A por de mis amores, si me has de creer que no hay cuidado que la gente de esto no se enterar. Que ganó todo suyo, que ganó mi suerte. Según la ley, que nadie sepa mi suerte. Según la ley, que nadie sepa. En la ley de mis amores, veis soledad. ...que sepa mi suerte. Cancá. El corazón al fondo. Igual Camosa.